Buenas tardes, hoy es un día muy triste porque estamos en la última sesión del curso de Historia de Otoño, de Historia de España, del Sol de la Conce. Así, conseguido, sin prisa. Antes de hablar de la cuestión de hoy, estoy obligado a expresar muy, muy seriamente, pero con duda, la gratitud a nuestros queridos profesores. ¡Apagamos! Ya sé que no se ve muy bien, pero aquí está Lina Cabezalí. ¡Apagamos este! Aquí está Lina Cabezalí. ¡Carlos! ¡Ahora! Aquí está Carlos Boitochea. Aquí César Molina, que fue el primero, los lejanos días de la pepa. César Molina. Gema Neumann, que ha acompañado en el alto. Y Marga, que ya veremos si le aplaudimos al final de hoy. Bueno, vale, esto es un mínimo, ¿no? Siempre hemos dicho en el Sol, y si no lo digo yo otra vez, que cuando nos ponemos de pie, solemnemente, cuando viene un docente. Los docentes son lo mejor que tenemos, lo mejor de la sociedad. Y sí, Juan, hay otras cosas buenas en la sociedad, no solo, no solo ni docentes, no solo. Incluso algunos escritores y traductores son hasta reconocibles. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un trabajo de este otoño, que a mí me emociona, ¿no? Pues que ha sido colectivo. Esto es como uno de esos trabajos colegiales, ¿no? Sí, tiene que verle él. Y esos trabajos colegiales en los que todo el mundo, pues, dedica una parte de su tiempo a dar lo mejor que tiene. ¿Israelos? ¿Estás listo? Sí. Es que me interesa exactamente eso. He puesto un mensaje en el blog, porque me parece que es de justicia, pero hay que repetirlo aquí. Es un gran esfuerzo de los docentes que han venido aquí, que han dedicado un tiempo muy valioso a preparar estas sesiones, que no ha sido cosa fácil, que están adaptándose a una idea preconcebida que no siempre coincide con la de su tarea habitual de enseñanza. Muchas gracias a las compañeras, a las compañeras que nos han puesto toda la información del blog, perdón, toda la información de las entradas del curso en el blog. Han elegido fotografías estupendas, extraordinarias. Podéis echar una ojeada porque hay un complemento documental muy valioso, que es muy interesante. Ya sé que se visita poco y que no se suelen leer ahora los correos electrónicos con el WhatsApp y todas las redes y demás. Pero esto queda ahí y queda para largo tiempo. Eso es muy, muy, muy importante. Muchísimas gracias a las compañeras que han grabado las sesiones y las han subido al blog. Ahí están. Me consta que muchas personas no han podido seguir el curso a través del blog y a través de esas grabaciones. Como digo, una tarea, como siempre, era del sol colectiva. Pero precisamente por eso, más valiosa. Lo que nos gusta y lo que nos gusta hacer es colaborar, cooperar y darle el sentido colectivo que debe tener lo social al sol de la concesión. Y yo ya me callo. Solamente deciros que estamos preparando una sesión final del curso de historia que ya veremos cómo se puede dar. Que sería una especie de mesa redonda entre todos los que nos han acompañado a lo largo del curso. Que tendría el sentido o algo así como unas conclusiones de este curso y quizás podríamos debatir sobre la identidad histórica de España. Lo prepararemos o lo diré en el futuro porque todavía hay dificultades para conciliar las fechas. Y ya sabéis que las agendas son muy caprichosas y se mueven mucho. Hoy toca la guerra civil y el franquismo. Yo le agradezco a Marga especialmente, ya lo dije el otro día creo, que normalmente en la historiografía española Segunda República y Guerra Civil iban unidas. La Segunda República y la Guerra Civil. Era como un todo. Y a mí me parecía más oportuna la división que hace Marga entre la Segunda República y la Segunda República y el franquismo. Porque realmente el franquismo, a mi modo de ver, que casi me emociona. Es que yo he venido de negro. Pero he venido de negro por el franquismo. Pero creo que realmente el franquismo tiene un acto fundacional, que es la guerra civil. Y es como la guerra civil es el acto fundacional del franquismo. Y entonces, pues, lo que se deriva de ahí, lo que viene de esta larga mancha oscura que nos acompañó a todos, porque los que estamos aquí hemos conocido el franquismo de una manera u otra, más lateral o colateralmente, tangencialmente o marginalmente, pero todo lo hemos vivido y nos ha marcado. Y entonces, pues, yo le agradezco a Marga esta cuestión y, nada, me callo ya, le dejo a Marga y, repito, muchísimas gracias porque este curso ha sido, para mí, estupendo poder organizarlo y desarrollarlo y poder coordinarlo. ¿Vale? Muchas gracias. ¡Viva el coordinador! ¡Viva el coordinador! ¡Viva el coordinador! Bueno, pues, buenas tardes. Tengo una bonita voz. Hoy son las clases, me vais a disculpar. A medida que hable, ¿no? Va entrando en calor y mejora, espero. Muchísimas gracias por venir. Es un esfuerzo y os agradezco muchísimo el interés. Voy a intentar estar a la altura. Bueno, la charla de hoy es más densa que la anterior porque, efectivamente, al incluir la guerra civil aquí, bueno, pues, es un poco más larga. Intentar ser lo más ágil que pueda. ¿De acuerdo? Lo primero, lo primero que, bueno, decías, esa era la diferencia, efectivamente, claro, ¿no? La guerra civil antesala del franquismo y no el destino prefijado de la Segunda República en absoluto. Por otro lado, los más jóvenes diréis, no, 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 nosotros no vivimos el franquismo. En realidad sí, porque muchísimas consecuencias, muchísimas secuelas del franquismo continúan. Hoy no solo en la realidad del país en un sentido público, sino también en las costumbres y en algunos elementos sociales, ¿no? Bueno, pues entonces, al tema. Vale. Lo primero, enmarcar, veréis, siempre con la dictadura de Franco, igual que con Hitler o con Mussolini, los documentales de la BBC, los que vemos en la tele, siempre insisten muchísimo en el perfil psicológico de los personajes, ¿no? Es una especie de tradición anglosajona. Bueno, nos resulta, o en mi opinión, es del todo desdeñable a efectos de análisis histórico. El personaje, ¿no?, en su plano personal. Yo les digo a los alumnos, que duda cabe que sería un magnífico abuelo de sus nietos. Esa no es la cuestión. Esa no es la cuestión. Es la esfera de lo público lo que nos importa en este caso. Si le oís una de las cosas, una de las anécdotas que recuerdo que me contó mi madre, claro, era el tono de voz de Franco. Y un día vimos unos documentales en la tele, oí una locución, y claro, yo era adolescente, y me entró una risa, porque tenía una voz aflautada, ¿no?, bastante ridícula. Y se me ocurrió que acajearme. Mi mamá me dijo, ¿qué haces? Pues no. Este señor daba mucho miedo. Pero es verdad que descontextualizadamente no. Pues te quedabas con lo superficial. Por lo tanto, ese señor que en definitiva, desde fuera, era risible, mantuvo el poder 40 años, de manera personal, pero en su perfil psicológico nos importa cero a efectos de análisis histórico, porque lo que hizo fue detentar el poder por el terror. Y eso es el elemento que va a caracterizar todo el proceso. ¿Qué es, en definitiva, la dictadura franquista? Pues mira, yo voy a entrar en historias... ¿Eso es por qué? ¿Eso es por qué? ¿Por qué este está bien? ¿Talce? ¿F4 o F5? Es una F. Para pasar a otro escritorio. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Control F5? ¿Puede ser? ¿Control F5? ¿Control F4 e ir probando, porfa, que es un control... F4. ¿Fn es... ¿Fn es 8? ¿Fn es 8? El mío es Fn es 8, pero el mío. Es un del. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Ahora? Hay que dar pulgada. Ahora, patrón. ¿Qué es? ¿Qué es el simbolito de él? Claro, es que ahora tienes que decir de las pulgadas que no saben quién es. ¿Se le ha ido a la pastada? No, no, es que se puede duplicar. Tienes que duplicar arriba. ¿Veis? Duplicar. Baja, baja. Es que no vemos, estamos llenos. No, no, no. Ahí, ahí. Ya está. Espera, espera. Sí, sí, sí. Esto ya está. Qué complicado. Esto es inteligencia colectiva. ¿Skate? Sí, sí, claro. Y ahora con cualquier otro. ¿Está bien? Ahí. ¿Qué complicado? No, no, no. Sí. No, no, no. Sí. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Y aproximadamente, la represión de los franquistas es aproximadamente, cito literal, tres veces superior a la de la zona republicana. Actualmente dice él la cifra más pidedigna, ya sabéis que las cifras bailan, pero en fin, siguiendo a Paul Preston, la cifra más pidedigna, aunque provisional, de muertes a manos de los sublevados es de 131.000, sin embargo es más que probable que fueran 150.000 o más. Ya sabéis que luego vamos a dar más cifras, pero esto siempre es relativo. En todo caso, una enorme diferencia. Los crímenes del bando sublevado no fueron una reacción a una supuesta violencia, acordaros, de la primavera del 36. Es verdad que hubo una violencia extrajudicial en el bando republicano, que se limitó al verano del 36 y se sujetó desde las instituciones, desde el gobierno republicano. En cambio, en el bando franquista lo que tenemos es una estrategia premeditada. Decía Yahweh, el general Yahweh, luego que por qué hay que quitar estas placas. Vamos a ver, al que resista, ya sabéis lo que tenéis que hacer, a la cárcel o al paredón, lo mismo da. Nosotros nos hemos propuesto redimiros y os redimiremos, queráis o no queráis. Necesitaros no os necesitamos para nada, elecciones no volverá a haber jamás. Para qué queremos vuestros votos, primero vamos a redimir a los del otro lado, vamos a imponerles nuestra civilización, ya que no quieran por las buenas, por las malas. Y por tanto, lo que va a ejecutar el bando sublevado no es una guerra técnica, no se trata de conseguir rápidas victorias militares, sino a aterrorizar a la población. Es una campaña de exterminio, legitimada como cruzada, ¿verdad?, por la iglesia. Dice Franco, literal, son citas, ¿eh? En una guerra civil es preferible una ocupación sistemática de territorio acompañada por una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje al país infectado de adversarios. Ya Mola, tres meses antes de la sublevación, dicta órdenes en ese momento secretas a sus compañeros de sublevación. Bueno, esta cita es conocida, ¿no? Es necesario crear una atmósfera de terror, hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión, todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. También dirá, ¿parlamentar? Jamás. Esta guerra tiene que terminar con el exterminio de los enemigos de España. Quiero derrotarlos para imponerles mi voluntad, que es la vuestra, y para aniquilarlos. La acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, aplicando castigos ejemplares para estrangular movimientos de rebeldía o de huelga. Iniciada la guerra, las órdenes de los generales sublevados fueron a asesinar y violar. Y no lo digo yo, que lo dicen ellos mismos. Este texto de Keipo de Llano es un extracto de un discurso radiofónico de esos que emitía desde Sevilla. Este texto ahora es más famoso. Cuando llegó a mis manos, yo estaba de profesora en Andalucía y era un tiempo en el que de estas cosas no se hablaba. Como lo conocéis, y es extremadamente desagradable, pues no lo voy a leer. Pero en definitiva, la gente mayor de esos pueblos donde yo trabajé recordaban perfectamente que cuando acababan estas alocuciones, los señoritos con sus camisas azules recorrían la campiña sevillana a los pueblos de los corraleros y cometían estas tropezaciones.